Estas imágenes proporcionadas por las fuerzas de defensa israelíes muestran el momento en que un dron sirio es alcanzado por un misil Patriot, lanzado por el Estado judío. Un portavoz militar afirmó que el vehículo no tripulado parecía estar en una misión de inteligencia. No quedó claro si cruzó sin querer la línea de alto al fuego con Israel. El ejército afirmó que el dron activó las sirenas en Golan y Emek HaYarden. Esta región se ubica al suroeste de los altos de Golan, ocupados por Israel. Este helicóptero hacía búsquedas para localizar sus restos. Por otro lado, la agencia de noticias estatal Siria informó que la defensa antiaérea bloqueó un ataque de misiles israelíes contra posiciones del ejército y que terminó causando daños materiales en la provincia Cuneitra.